Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos, ahora vamos a saber la razón de por qué la presentación de la Fórmula 1 para la temporada siguiente de 2025 será una gran prueba de fuego y bueno, como sabemos la Fórmula 1 va a llevar a cabo una presentación conjunta para el año siguiente, o sea 2025 Londres, pero es demasiado pedir a los fanáticos que paguen hasta 136 euros por la entrada y bueno, pero ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, ya en la temporada 1019 los máximos responsables de la Fórmula 1 decidieron celebrar un evento de apertura de temporada en Australia para que se dé el pistole a su salida a aquella nueva temporada y bueno, cada uno de los pilotos asistieron al espectáculo que se llevó a cabo en un gran escenario en la plaza de la Federación de Melbourne que por cierto fue gratuito y con un rotundo éxito y bueno, por algún motivo nunca se repitió supuestamente por la falta de fanáticos a las competencias en las seis inaugurales de Bahrain y Erabe Saudi que impidieron que se transformara en un gran acontecimiento y bueno, ahora la Fórmula 1 rescató recientemente aquel evento que en 2025, aparte de eso será la presentación oficial de los diseños de cada uno de los 10 conjuntos de la actual parrilla que se va a celebrar en el londinense D02 para el próximo día 18 de febrero y bueno, es una gran idea sobre el papel, un modo de atraer a los fanáticos al centro de una ciudad y generar interés durante el invierno y bueno, también es un buen barómetro para comprobar el valor de que los fanáticos conceden hoy en día la Fórmula 1 y bueno, los 20 pilotos y así como los 20 de team principal van a asistir al evento que va a dar el pistoleazo de salida a la temporada del aniversario número 75 de la Fórmula 1 en lo que se anuncia como una velada increíble en la que los fanáticos se verán inmersos en el trama y el espectáculo del Gran Circo mientras se unen a los equipos para revelar sus decoraciones para la temporada 2025 y bueno, si anteriormente Sauber, Williams o Haas se conforman con la limitada posición mediática global que van a recibir dado que se enfrentan a equipos más grandes que probablemente van a atraer la atención especialmente con Lewis Hamilton como nuevo piloto oficial de Scudri a Ferrari será ideal pero bastante claro que quizá no sea lo que los auspiciadores quieran y bueno los equipos suelen elegir una fecha durante la pretemporada para no coincidir con la de sus contrincantes aquello significa que cada equipo tiene la oportunidad de presentar su coche en un momento exclusivo algo que le da una valiosa posición de marca y tiempo los medios para sus pilotos y a su team principal y bueno en contrapartida la presentación de los 10 conjuntos en un evento único va a reducir aquí el impacto a menos que se celebre un evento por separado como un check down en un trazado por ejemplo bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao